¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Hoy les vamos a presentar un combo reproductor y grabador de discos en formato DVD y cassettes en formato VHS. La marca del fabricante es Magnavox. Sin embargo, pues tenemos un inconveniente con esta unidad, ya que solamente le funciona lo que es el camador de DVD. El programa con el VHS consiste en que al momento de introducir un videocassette, no logra leerlo y al contrario se apaga de manera automática la unidad. Ya posteriormente, al momento de quererlo expulsar, tenemos que encender otra vez la unidad, picar el botón de expulsar y en muchas de las ocasiones, se da de que la cinta la ha llegado a morder o a enredarse, cualquiera de ellas. Entonces, simplemente este video va a ser con la intención de demostrar que las grabaciones llevadas a cabo en la unidad de DVD, el camador de DVD, se van a hacer de manera adecuada, sin ningún problema. Otro detalle es que para poder finalizar el disco y poderlo visualizar en otras unidades de reproductor DVD, será necesario contar con el control remoto adecuado. De lo contrario, no vamos a poderlo visualizar en otras unidades, solamente en este equipo. Entonces, en este momento ya tenemos un disco al interior, ya habíamos grabado material con él. Vamos, sin embargo, a hacer otra grabación. Tenemos una película ya previamente colocada en un dispositivo externo, en este caso va a ser esa unidad de Playstation que vemos al fondo. Ahí tenemos ya una película pausada, vamos a darle a play y todo lo vamos a hacer de manera manual. Vamos a darle a play. Vamos a pausarle ya. Está escribiendo el disco. Ahí vemos el porcentaje. Ahí va el porcentaje. Aquí abajo va a terminar de hacer esa animación también. Listo. Ok, entonces vamos a visualizar. Bueno, no sin antes ver que te presenta aquí en la televisión el menú. Y te muestra precisamente los títulos que se han grabado. Ok. Te deja remarcado ya el último que es el que se grabó. Con 49 segundos, probablemente ya hemos grabado uno. Entonces vamos a darle a play para ver que tal fue la grabación. Todo es manual aquí, ok. Ok. Ten fierce. Cuure pues. Un sa Philippines. Un sa tú trora. Ahora vamos aідrar. Un sa minuto.